Este año, el Día de las Fuerzas Armadas tiene un nuevo lema. Fuerzas Armadas, tradición e innovación. Celebramos el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. El centenario de la Legión, 100 años de valor, el valor de 100 años. El centenario de las cuatro primeras bases aéreas, el aeródromo militar de León, el acuartelamiento aéreo de Tablada, la base aérea de Zaragoza y la base aérea de Getafe. La ministra de Defensa, Margarita Robles, felicita y homenajea a todos los hombres y mujeres que forman o han formado parte de las Fuerzas Armadas. A todos ellos, sintiéndonos muy orgullosas de esta gran familia que son las Fuerzas Armadas, desearos, desearos que tengáis un buen día. Que quienes han perdido a sus familiares queridos sepan que esta es una familia en la que todos estamos unidos. Para que con los valores, con los principios, con la ilusión que tienen las Fuerzas Armadas, contribuyamos cada día a hacer de España ese gran país que cada día tiene que ser mejor y el que tan orgullosos nos sentimos. ¡Feliz Día de las Fuerzas Armadas! ¡Feliz Día de las Fuerzas Armadas! ¡Feliz Día de las Fuerzas Armadas! ¡Feliz Día de las Fuerzas Armadas!